Bueno, vamos empezando con el simulacro 2. Es un poco más corto, pero hay más cosas para discutir, ¿no? Para conversar un poco más. Entonces, la primera pregunta me parece que es con respecto a fisiología respiratoria, ¿no? Después de toda una introducción, estudio de los volúmenes pulmonares estáticos, se mide el volumen de gas que contiene el pulmón en diferentes posiciones de la caja torácica. Desde la inspiración máxima hasta la inspiración máxima. La espirometría mide los volúmenes pulmonares dinámicos. La espirometría forzada consiste en la desarrollación de una maniobra de expiración con el máximo de fuerza y rapidez. Desde la posición torácica de inspiración máxima hasta el volumen residual. En la espirometría forzada se cuantifica el volumen total expirado, capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo de la maniobra y el coeficiente BF1, capacidad vital forzada. También suele cuantificar el flujo expiratorio entre 25 y el 85%, que es el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Pero antes de eso, acuérdense que en el caso de la espirometría, nos es útil sobre todo para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que para la fibrosis palepid, nos es más útil para el diagnóstico de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acuérdense que esa patología se diagnostica ¿cómo? Con una disminución del menos de 70% del coeficiente BF1 sobre capacidad vital forzada. Un EPOC se diagnostica con menos de 70% de la relación BF1, capacidad vital forzada. Mientras que solamente el BF1, el valor aislado del BF1, nos va a ser útil ¿para qué? Para ver el grado de severidad del EPOC. Leve moderado severo muy grave. Pero para el diagnóstico de EPOC, es un BF1 capacidad vital forzada menos de 70%. Recuerda que el valor normal es más de 80%, pero para EPOC es menos de 70%. Entonces la espirometría, básicamente nos es útil para el diagnóstico de EPOC, no tanto para fibrosis. Para fibrosis se piden otros exámenes, tac, ¿no? Vales otras cosas más. Espiro es más para EPOC. Acá te preguntan algo. El volumen de reserva inspiratoria, ¿qué cosa es? Y te ponen varias definiciones. Máxima capacidad de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones, tras haberlo llamar primero al máximo. El volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración. El volumen adicional de aire que puede expulsarse realizando una expiración forzada. Es la cantidad de aire que puede inspirar a una persona comenzando desde el nivel de expiración normal y diseñando sus pulmones a su máxima capacidad. O es el volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Acuérdense que ese concepto de volumen de aire corriente es lo mismo que esto. El volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal. Esto, ¿no? Nada más. El volumen de aire corriente es el volumen que nosotros inspiramos, inspiramos, sobre una respiración normal. Eso es lo que es el volumen de aire corriente. Cuando nosotros inspiramos por encima del volumen de aire corriente, hacemos esto. Eso se llama volumen de reserva inspiratoria. El volumen que inspiramos por encima del volumen de aire corriente. Volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Y aquí están todos los conceptos que, bueno, se los menciono, pero si lo ponen así no los entienden muy bien. Pero si lo ponemos con el siguiente gráfico quizá lo entiendan mejor. Esto de acá que viene constantemente, en constante, es el volumen de aire corriente. Llamado también volumen tiral. El volumen tiral es lo mismo que el volumen de aire corriente. Que es el volumen de aire que normalmente nosotros inspiramos y expiramos, ¿no? Normalmente. Si realizamos una inspiración profunda por encima del volumen de aire corriente, eso se llama el volumen de reserva inspiratorio. Que es lo que nos han preguntado. Es el volumen, el de acá, ¿no? Esto de acá. Que se inspira por encima del volumen de aire corriente. Hacemos esto, y de pronto, este es el volumen de aire acera inspiratorio. El que se inspira por encima del volumen de aire corriente. Estos conceptos yo sé que son fastidiosos memorizárselos, ¿no? Es imposible memorizárselos. Así que lo que les recomiendo es que cada concepto lo pongan al costado de cada gráfico. Intenten entenderlo, porque si lo memorizan jamás lo van a hacer, no se van a confundir. Agarren su grafiquito y lo ponen cada uno de ellos. Acuérdense que la espirometría nos es útil para los volúmenes pulmonares dinámicos. Los que podemos cuantificar con la inspiración y la expiración, ¿no? Con inspiración, expiración, cuantificamosla con los dos volúmenes pulmonares dinámicos. Y eso lo hacemos mediante la espirometría. El problema es que cuando nosotros expiramos e inspiramos, hay una proporción de aire que se queda en el pulmón que no podemos medirla con espirometría. Y son los volúmenes pulmonares estáticos. Los estáticos son los que no podemos medirlo con espirometría. Es la cantidad de aire que se queda en el pulmón. Si queremos medir esos volúmenes pulmonares, usamos la apretismografía. Apletismografía, entonces, es útil para los volúmenes pulmonares estáticos. Aquellos que no pueden medirse con los movimientos respiratorios. Movimientos respiratorios solamente te permiten medir la espirometría. Para que más o menos tengan ese concepto. Entonces, todos estos conceptos confusos, que no vamos a leerlos porque no tiene sentido, los colocan al costado, bueno, de cada uno de los gráficos, ¿no? Para que lo puedan entender mucho mejor. Recuerden, era el volumen de aire corriente y también llamado volumen tidal. Y lo que nos preguntaron es eso, volumen de reserva inspiratorio. 27 años, direses de 5 litros, día, sed intensa, conducción cerebral, pierdo la conciencia, conducir a emergencia, se realiza dosaje de sodio, el resultado más probable será, ¿cuál de esos? Cuando tienen un paciente que les llega emergencia con alteración de la conciencia, que es lo más común en la emergencia, tienen que ver si el paciente tiene o no tiene signos de focalización. Cuando les llega un paciente de emergencia con trastorno de conciencia, lo primero que tienen que ver es si tiene o no tiene signos de focalización. Si tienen signos de focalización, piensan en un problema orgánico cerebral estructural. Un sagrado, un tumor, un infarto, un granuloma, qué sé yo, algo en el cerebro. El examen a pedir ahí es tomografía, de frente, ¿ya? Trastorno de conciencia con signos de focalización. Hay árboles del cerebro, sangre, infarto, tumor, granuloma, no sé, tomografía. El otro caso que es lo más común es el paciente con trastorno de conciencia sin signos de focalización. En ese paciente, ¿qué tienen que pensar? Trastornos metabólicos. ¿Cuáles? Uno, sodio, ¿no? Tanto sodio alto como sodio bajo. Dos, glucosa. Todo el paciente que les llega a la guardia de emergencia, trastorno de conciencia, lo primero que van a sacar es un hemoglucotés. Porque es rápido, barato y lo tienen al toque. Hemoglucotés. Porque si esperan a que lleguen, el examen de glucosa, viene del laboratorio, media hora, dos horas el resultado, hipoglicemia, tres horas el paciente tiene hipoglicemia, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Hemoglucotés, sodio, ¿qué más ven? ¿Qué otra alteración te puede producir trastorno de conciencia metabólica? Cefalopatía urémica, urea creatinina y hepática, un perfil hepático. O sea, primero trastorno metabólico. Y lo otro que nunca tienen que olvidarse son los ancianos. Todo abuelito que llega a tu barra planchado, así, ¿no? Trastorno de conciencia, ¿no? Que clásicamente viene su hija, que te dice desde ayer, no habla, que se está dormido. Está séptico hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Todo paciente anciano con trastorno de conciencia está séptico hasta que no se demuestre lo contrario. Encefalopatía séptica. Las sepsis en el anciano no es poder encontrarla con fiebre, con taquibne, taquicárdico, no. Trastorno de conciencia. Le piden su placa, su hemograma, examen de orina, buscando hito, neumonía, no sé, esto es un cuadro infeccioso. Entonces, primero trastorno metabólico. Puede ser sepsis o puede ser sodio, puede ser glucosa, etc. En este caso, aparentemente es por un problema de sodio. ¿Cuál marcarían? ¿Y por qué? ¿Cuál marcarían? ¿El sodio bajo o el sodio alto? ¿Por qué el sodio alto? ¿Por qué no el 115? ¿No 115? Por la trema severa, ¿no? Por la trema severa cuando el sodio es de menos de 120. ¿Por qué el 125? ¿Por qué no el bajo? Por la diuresis. Tiene una poliuria, ¿no? Una poliuria. ¿Y la poliuria con qué más va? ¿Con hiponatremia o con hipernatremia? Con hipernatremia. Probablemente sea una diabetes insípida, ¿no? Poliuria te pierdes insípida. Poliuria pierdes agua libre. Pierdes agua pura. Agua pura. Si pierdes agua pura, en el cuerpo se cae el sodio. Se concentra más, ¿no es cierto? Te da hipernatremia. Hipernatremia. ¿Ya? Hipernatremia. Una poliuria. 5 litros, 100. ¿No? Ahora, si no te ponen este dato, difícilmente sabes cuál es, ¿no? Puede ser hiperíper, ¿no? Pero te ponen esto, 12 y 5 litros, pensar que es una insípida. Porque en ningún caso de sodio bajo te va a acusar con poliuria. Al contrario, retienen agua. Porque se deshidratan. Estos no. Estos probablemente se pierden mucho líquido y es el que el sodio se concentre. Entonces, nunca se olviden de la zona de conciencia lo que tienen que pedir. Lo más rápido de glucosa. Nunca se olviden de los electrolitos. Acuérdense que los electrolitos que te pueden producir de la zona de conciencia son dos. Sodio y calcio. Pero principalmente sodio, ¿no es cierto? Principalmente sodio. Sodio y hipercalcemia. Por eso piensan en pacientes con cáncer, hiperparas, no cosas más raras. Pero todos los pacientes que les lleguen emergencia pidan sodio, los que tienen alteración en la conciencia. Y en el glucotez, ¿qué es rápido? Rapidísimo. Entonces, las hipermatremias, es severa cuando es más de 155, aguda, menos de 48 horas, crónica, más de 48 horas. ¿Por qué es importante diferenciar entre aguda y crónica? Ahora, ¿cuáles son las que te dan síntomas? Las agudas. Las crónicas, por lo general, son asintomáticos. Son los pacientes que están en el sodio de 150 y tantos, ¿no? Y están sin ningún problema, con su periódico, con su trome, leyendo, ¿no? Ahí, en la sala, sus libros, la última página del trome. Entonces, no, no. Son los asintomáticos. Los crónicos son los agentes sin síntomas. Los agudos son los asintomáticos. Entonces, esa alteración siempre va acompañada de un aumento de la osmolaridad plasmática. Después vamos a hablar de la osmolaridad plasmática. Las hipermatremias siempre cursan con un aumento de la osmolaridad plasmática. Y como les mencionaba, son productos de una falta de agua en relación al sodio. Pero, pierdes agua y el sodio se queda en el organismo. Obviamente se concentra mucho más. Pierdes agua libre. En este caso, orina. En el caso anterior, diuresis abundante. Signos y síntomas. Cualquier alteración en el sistema nervioso. Te dan desde somnolencia hasta coma, pasando por convulsiones. Los trastornos del sodio te pueden dar desde somnolencia hasta coma, pasando incluso por convulsiones. O sea, trastorno de conciencia. Eso es lo que tienen que recordar. Trastorno de conciencia, que puede ir desde somnolencia hasta coma, incluso convulsiones. Pedir sodio. Es por eso que dentro de los protocolos de pacientes que llegan a la emergencia con convulsiones, es a pedir electrolitos. Electrolitos. Porque puede ser causa de la convulsión. Electrolitos es también glucosa. Porque la glucosa baja, también te puede producir convulsiones. Les dije, los síntomas. Ahora, ¿cuál es la explicación por la cual el sodio alto te produce esos síntomas? Somnolencia, coma, convulsiones. Entonces, acuérdense que el agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración de solutos. Y yo les he dicho que todas las causas de hipernatremia van acompañadas de un aumento de la osmolaridad. O sea, en el intravascular hay un aumento de la osmolaridad. Hay una mayor cantidad de solutos. ¿Qué va a pasar? Que el agua del encéfalo se va a los bajos sanguíneos. O sea, el cerebro se deshidrata. Se deshidrata. Porque la mayor concentración de los solutos se encuentra en el intravascular. Entonces, el agua viaja del sitio de menor concentración, en ese caso en el encéfalo, al de mayor concentración, en ese caso en el intravascular. Por eso el cerebro se deshidrata. Y por eso ocurren los síntomas en la hipernatremia. Por eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué pacientes tienen que tener cuidado con el sodio? Básicamente, en los pacientes ancianos, hospitalizados y postrados. Por acuérdense que los ancianos tienen abolido el mecanismo de la sed. ¿Ya? Es un concepto. Y bueno, si están hospitalizados y postrados, muchas veces no. O ingieren líquidos. Si no ingieren líquidos, agua libre, tiene riesgo de dos cosas. De hacer alteraciones en el sodio y de hacer fallar en la aguda. ¿Ya? Los ancianitos postrados y hospitalizados tienen riesgo de dos cosas. De hacer alteraciones en el sodio y de hacer fallar en la aguda. Y por lo general van a causar sin síntomas. Sin síntomas. Por eso siempre se recomienda en pacientes ancianos, postrados, los controles cada semana o cada cinco días de ura creatinina y electrolitos. ¿No? Son factores de riesgo para alteraciones en el sodio. Este concepto es importante. Osmolaridad plasmática. Recuerden que está esterada por los osmoles principales. Es sodio, glucosa y uria. Pero principalmente por el sodio. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Por eso que todas las causas de hipernatremia van con hipogosmolaridad. Y esta es la fórmula. Dos por sodio, glucosa 18, uria sobre 6. El valor es de 275 a 290 miliomoles por kilo de agua. Pero en las guías actualmente se da la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva. En la que ya no se considera la uria. ¿Por qué? Porque acuérdense que la uria es un osmol ineficaz. La uria se considera un osmol ineficaz. Porque atraviesa fácilmente las membranas. Y se puede distribuir tanto en el intra como en el extracelular. Actualmente entonces ya se considera mejor la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva. Sin la uria. Porque la uria, les he dicho, es un osmol ineficaz. Atraviesa fácilmente las membranas. Se puede distribuir tanto en el intra como en el ex. Pero eso no se le considera un factor importante determinante de la osmolaridad plasmática. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de glucosa que entra en las células hepáticas es mayor que la que puede ser almacenada como glucógeno? Esta es la pregunta, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando la cantidad de glucosa que entra en las células hepáticas es mayor que la que puede ser almacenada en forma de glucógeno? A. Se cometen ácidos grasos. Se produce liberación y eliminación de glucógeno formado en exceso. La cantidad de glucosa es limitada. El exceso de glucosa es liberada al torrente y puso hiperglicemia. O cuando ingieres una cantidad excesiva de glucosa se forman los aminoácidos y la glucosa sobrante te aumenta la masa muscular. O sea, tú comes tus pasteles, tus sándwiches y ganas masa muscular. Bueno, sería, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ganas? Pasa, ¿no? Ácido graso, ¿no? Bueno, sería esto, ¿no? Pero no, porque ocurre todo lo contrario. El índice más apropiado para el control metabólico de diabetes mellitus, ¿cuál es? La hemoglobina licosilada. Acuérdense que ese valor te da un promedio de la glucosa de los últimos tres meses. Tres meses, ¿ya? Pero acuérdense algo. No es el único parámetro que tienen que ver en un diabético. Así como tienen varios criterios para el diagnóstico de diabetes, también tienen que tener en cuenta que hay varios criterios para control. O sea, tienen que tener varios parámetros en cuenta para tú decir que el paciente está bien controlado. ¿Cuáles son esos? Son tres. En primer lugar, una hemoglobina licosilada menos de 7. En segundo lugar, una glucosa basal entre 70, 130. Y una glucosa postpandrial menos de 180. Yo les pregunto, ¿cuál es el valor normal de glucosa? 70, 80, ¿cuánto es? 70 a 100 ahora, ¿no es cierto? 70 a 100 es el valor de glucosa. Yo les pregunto, si de 70 a 100 es el valor normal de glucosa, ¿por qué en los criterios de la ADA te ponen hasta 130 como aceptable? ¿Por qué no tiene que ser 100? Pues no, si es lo normal. ¿Por qué? Porque se ha visto de que glucosa más baja, hay más riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia se relaciona con mortalidad. Incluso en pacientes ancianos con enfermedad diabética avanzada, renal, ecosistema diabético, ya no eres tan exigente con el control de la glucosa. Glucosa es alrededor de 150, estás feliz. Déjalo con esa glucosa al paciente. En pacientes ya que tienen falla renal, que están con muchos problemas, 150, 160, déjalo con esa glucosa. Al contrario, si la bajas más, tienes riesgo de hipoglicemia. Y hipoglicemia se relaciona con mortalidad. Con mortalidad. Estos son los criterios de control en diabetes. Acá una pregunta les hago. ¿Qué sucede, digamos, si tienen un paciente en consultorio, que su glucosa basal está en 100? Va una semana está en 100, segunda semana en 100, sus pastillas las ingieren adecuadamente, hace dieta. Pero cuando le sacan su control de hemoglobina glucosilada, salen 9. Pero sus basales salen en 100. Constantemente controlado. ¿Qué posibilidad tienen? Un paciente que viene con glucosa basal controlada, pero con glucosilada alta. ¿Qué puede pasar con él? Que tengan y toman antes sus medicamentos. Puede ser que pase eso, ¿no? Pero no tienen que tener en cuenta la glucosa pospandrial. Hay algunos pacientes que su glucosa basal, bien controlada, pero toman alimentos y la glucosa se dispara a 400. Vuelve a dejar después. Por eso que son tres parámetros. Hemoglobina glucosilada, glucosa basal y glucosa pospandrial. Algunos diabéticos te controlan bien la basal. Basalmente 100, 120, muy bien. Pero tú no tomas su glucosilada alta. ¿No? ¿Por qué? Porque no te controlan la pospandrial. La pospandrial. Por eso que son tres parámetros para control de diabetes. Diabetes mellitus, acuérdense también, que tienen que recordar con respecto a la hemoglobina glucosilada. Es, a ver, sería la pregunta, ¿cuáles son los dos factores de riesgo cardiovascular más importantes en pacientes con diabetes? ¿Cuáles son los dos factores de riesgo cardiovascular más importantes en pacientes con diabetes? O sea, ¿son cuáles? ¿No? ¿Cuáles son los dos factores de riesgo cardiovascular más importantes en diabéticos? Los que los presentan y tienen más, hay más riesgo puede, es un infarto en miocardio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos factores más importantes de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus? ¿Ah? ¿Cuáles son? Todos murmuran, pero ¿cuáles son los criterios más importantes? Uno de ellos es hemoglobina glucosilada alta. Uno de ellos. Y el otro, ¿cuál es? HDL bajo. En que nadie le hace caso, ¿no? Todo el mundo dice LDL, no LDL, no manejo de LDL. Los dos factores de riesgo cardiovascular cardiovascular más importantes en diabetes son hemoglobina glucosilada alta y HDL bajo. La siguiente pregunta en diabetes sería, ¿cuáles son las alteraciones en los lípidos que con más frecuencia existen en diabetes mellitus? En el perfil lipídico, ¿no? Las alteraciones que con más frecuencia se ven en pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más sube, lo que más baja, qué es lo que más se ve? ¿LDL? No, hipertiliceridemia y HDL bajo. ¿Ya? La disciplina más importante en diabéticos es hipertiliceridemia y HDL bajo. Y el principal factor de riesgo cardiovascular, lo que más se relaciona con infarto, ya saben, son las HDL bajos. No el LDL, que es lo que todo el mundo quiere manejar, ¿no? LDL alto y estatina, ¿no? Y nadie le da importancia al HDL. HDL bajo, no, eso se ve solito con el ejercicio, le dicen, ¿no? No pasa nada con el HDL, no, nadie le interesa el HDL. ¿Cuáles son los fármacos que usarían para subir las HDLs? ¿Estatinas? Estatinas te las sube pobremente, en un 10%. ¿Cuáles son? ¿Qué fármacos te suben las HDLs? Fibratos y ácido nicotínico. Que no se comercializa mucho, ¿no? En mi aspan. Son los dos fármacos, ácido nicotínico y fibratos. Y manejen eso, ¿eh? Manejen porque es, ya saben, ¿eh? Según los estudios grandes, es uno de los principales factores de riesgo. Pero estoy seguro que acá nadie le hace caso a las HDLs, ¿no? Todo el mundo ve los triglicéridos, ¿no? Y los triglicéridos hasta ahora no está comprobado que tengan que ver mucho con riesgo cardiovascular. No hay un estudio que te diga, ¿no? Y pues triglicéridos es muerte. No, no hay. Pero todo el mundo se asusta, ¿no? Por los triglicéridos, ¿no? Tengo triglicéridos altos, me da vértigo, te dicen, ¿no? Pero eso no, en realidad no, hasta ahora no está comprobado. Lo más importante son las HDLs, lo que nadie le hace caso. ¿Ok? ¿Qué más en diabetes? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de las LDL en diabéticos? En un paciente como nosotros es menos de 130, ¿no es cierto? ¿No? Menos de 130 LDL. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en un paciente con diabetes LDL? ¿Menos de? Menos de 100. Pero si es un paciente diabético con daño en órgano blanco, es menos de 70. Si es un paciente con infarto y miocardio, tu objetivo de LDL es menos de 70. Un diabético sin daño en órgano blanco es menos de 100. En un paciente como nosotros, normal, 130. Y ahí sí se usan estatinas. ¿Qué más en diabetes? Bueno, básicamente eso. No acuérdense de los criterios diagnósticos y también que existen criterios de control. De control. A ver. Infarto de miocardio, una cosa de miocardio que origen isquémico por obstrucción de la coronaria. Su incidencia varía. Cada pedomino entre varones. Bueno, acá están las preguntas. Dos semanas después de haber ingresado a una UCOR por infarto agudo de miocardio, de localización en cara anterior, un enfermo presenta fiebre junto con pericarditis 0-sanguinolente y pleuritis. Es la etiología más frecuente de psicopatia, infecciosa, farmacológica, autoinmune, fallo, ventículo izquierdo. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene el paciente? Un síndrome de Dressler, ¿no es cierto? Pericarditis de Dressler. Que se presenta dos a cuatro semanas post-infarto. ¿Y por qué ocurre? Por producción de autoanticuerpos contra la zona infartada. En la zona infartada induce la producción de autoanticuerpos, lo cual te produce inflamación pericárdica pleural. Y lo que se llama pericarditis de Dressler, síndrome de Dressler. Que se presenta en algunos pacientes post-infarto dos a cuatro semanas post-evento. Por un fenómeno autoinmune contra la zona del infarto. Tratamiento, reposo y aines. Nada más. Entonces acá la respuesta sería autoinmune, por anticuerpos contra la zona del infarto. Entonces, si le ponen un paciente con infarto y con pericarditis, Dressler, ¿no? Aquí creo que está post-infarto dos a cuatro semanas después. Autoinmune contra la zona del infarto. Puede ir acompañado desde la zona pleural. Tratamiento, reposo y aines. Meningitis purulenta. Diplococos gran positivos. Es un neumococo, ¿no? Que es la causa más frecuente. Recuerden que el principal factor de virulencia es la cápsula del neumococo. Por eso es frecuente en pacientes espionectomizados. Porque el órgano que nos protege contra los germes encapsulados es el vaso, ¿no? Nuevamente, principal causa de sinusitis, de NAC, de otitis, de meningitis. Y también principal causa de sepsis en pacientes espionectomizados, de lejos, ¿no? Sepsis en pacientes sin vaso, en casi 80%, producidas por neumococo. Las causas, acuérdense. En jóvenes y adultos, la principal causa de meningitis es el neumococo. Mientras que en recién nacidos es el cetococo A. Galactiae. Segundo lugar, gran negativos. Nunca se olviden de la listeria. Listeria se presenta en ¿quiénes? En extremos de la vida. En inmunos oprimidos. ¿No? Extremos de la vida. Inmunos oprimidos. Acuérdense que es un vacilo gran positivo. Y se maneja con ampicilina. Listeria siempre. Inmunos comprometidos, ancianos. Por eso acá le se le agrega ampicilina. El tratamiento le prescribe una paciente con lupus que hace una nefropatía proliferativa difusa. Presenta un clágeno sacratinina de 100, proteinuria 0.2 gramos, hematitis 10 por campo, segmento urinario. AINES, corticoides de bajas dosis, corticoides más ciclo, ciclosamía más asa, diálisis. ¿Qué le dan a ese paciente con nefropatía lúpica proliferativa difusa? En el primer lugar, tratamiento. ¿Qué le dan? AINES. ¿Cómo maneja la nefropatía lúpica? En primer lugar, ¿cuántos estadios conocen de la nefropatía lúpica? Son seis. ¿El primero cuál es? Cambios mínimos. ¿El dos cuál es? Mesangial. ¿El tres cuál es? Poliferativa focal. ¿El cuatro cuál es? Poliferativa difusa. Cinco membranosa. Seis esclerosante. ¿Cuál es la más frecuente? La cuatro, la proliferativa difusa. ¿Cuál es la más grave? La también la cuatro, proliferativa difusa. ¿Ya? En la única que se usa, por consenso ya el esquema de pulsos de corticoides. Pulsos son altas dosis de corticoides, ¿no es cierto? Sean pulsos de que de metilpenisolona. Un pulso de un gramo de metilpenisolona equivale a mil miligramos de pernisona. Para que se den cuenta, es como que al paciente le diera mil miligramos de pernisona. Eso equivale a un pulso de metilpenisolona. El objetivo, ¿cuál es? Suprimir la producción inmediata de anticuerpos. ¿Ya? Esos pacientes con estadio 4 de enfermedad renal lúpica, se le dan inicialmente pulsos de metilpenisolona. Un gramo por día, por tres a cinco días. Tres días. Y se le continúa con pulsos de ciclofosfamida. ¿Ya? De las enfermedades renales lúpicas, la que se maneja con corticoides y con ciclo, es la grado 4. Grado 4. En las otras se usan corticoides, ¿no? En la tres, a veces también usan el mismo esquema, corticoides y ciclo. Pero digamos, en la cual está establecido, sí o sí tienen que dar corticoides y ciclo, es en la grado 4. En las demás corticoides. ¿Ya? O sea, posteriormente, posteriormente, después de algunos meses, se va bajando la dosis de corticoides, ¿no? Y se le da asa. ¿No? Pero eso es posteriormente. El esquema inicial es corticoides, pero como pulsos a altas dosis más ciclofosfamida. ¿En qué casos? En grado 4. La que es la proliferativa difusa, que es la más frecuente y la de peor pronóstico. Ahí está, ¿no? Estos son los seis grados de la OMS que se manejan. Caños mínimos, mesanjeal, proliferativa focal, difusa, membranosa, esclerosante. Ciclofosfamida, ¿no es cierto? Y en las demás se dan corticoides o no existe ningún tratamiento. La que se maneja corticoides y ciclo es la grado 4. ¿Qué más? Bueno, es lo mismo. Anticuerpos en lupus. Ana. Ana positivo, ¿qué significa? Anticuerpos antinucleares positivos, ¿no es cierto? Anticuerpos antinucleares. El problema que te dice, tú tienes que saber cuál de los anticuerpos fue positivo para que te dé positivo el ana. Te dicen anticuerpos antinucleares. Anticuerpos. Muchos anticuerpos o uno solo fue positivo para que te dé el ana positivo. Si tú quieres saber cuál de los anticuerpos fue positivo para que te dé el ana positivo, ¿qué le pides? Entonces, un ENA. ¿Qué es el ENA? Anticuerpos nucleares extraíbles. El ENA, ENA, son anticuerpos nucleares extraíbles. Cuando tú pides eso, ¿qué te informan? Te informan todos los anticuerpos antinucleares. ¿Cuáles son? Antismita, antirroa, antilás, que los 70, antirrnp, antijohuna, antimidosa, antipoteína perigosómica, antinosequé. Son como 100 ENAs, ¿ya? Son como 100. Cualquiera de esos es positivo, te da ana positivo. ¿Entienden? O sea, cuando te informan que un ana es positivo, te hablan de anticuerpos. Si quieres saber cuál de los anticuerpos fue el que te dio el ana positivo, le pides el ENA. Y ya sabes cuál fue. ¿Ya? Ahora, en lupus, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Para qué sirve cada anticuerpo? Tienen el antismit, antism. ¿Cuál es la importancia del antismit? ¿Para qué es importante saber cuál tienes? Si ya tienes ana positivo, ¿para qué quiero saber si es antismit, anti-NA, anti-Roh? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve saber qué es antismit? El antismit es el más específico de lupus. Si les preguntan cuál es el anticuerpo más específico de lupus, es el antismit. Tiene una especificidad de 95%. O sea, tiene positivo eso, es lupus, porque nadie te va a discutir nada. Pero su sensibilidad es pobre, 30%. 30%, a veces menos. ¿Ya? Entonces, antismit es el más específico, ¿eh? Específico, pero es poco sensible. Tiene positivo antismit y es lupus. El otro anticuerpo que tiene que acordarse es el anti-DNA, de doble cadena. Anti-NA de doble cadena. Ese tiene una especificidad de 80-85%. O sea, es el segundo anticuerpo más específico de lupus. Su sensibilidad es un poco más grande, 50-60%. ¿Cuál es la importancia del anti-NA de doble cadena? ¿Cuál es la importancia? Es que te predice compromiso renal. Te predice compromiso renal. Entonces, en el caso anterior, lo más posible, lo más probable, es que tenga anti-NA de doble cadena positivo. ¿Verdad? O sea, el anti-NA de doble cadena te predice compromiso renal. Luego tenemos el anti-Roy y el anti-La. Se relacionan con síndrome de? Schoen. Y el anti-Roy se relaciona con lupus neonatal. Lupus neonatal. ¿No? Que cursa con qué? Con bloqueo cardíaco. Bloqueo cardíaco. Tenemos también acá el anti-Falfalca. Hemos hablado de doble cadena, rola, ese de acá. GRNP. ¿Esto es para qué sirve? Para enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿No? Con pacientes con características de esclerodermia, de lupus, parecen vasculitis, parecen como no saben qué es, mixta le ponen. Bueno, enfermedad mixta del tejido conectivo. Te dan el anticuerpo anti-RNP positivo. RNP. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, esa es la importancia del ENA, ¿ya? Tienen que saber para qué sirve cada anticuerpo. Ahí pueden preguntarles sobre el anti-SMIT, que es el más específico. Y el anti-NA, que te pedí ese compromiso renal. 28 años de edad, con cuadro clínico de menudocefalitis inicio brusco, recibe penicilina. A las 48 horas, toda mejoría. El cultivo de rabelanumococo resistente a penicilina. ¿Qué antibiótico es más adecuado para este caso? Erythroclinda, cotimodazol, ceftra, dicloxa. ¿Qué marcarían ahí? Ceftazona. ¿Por qué ceftrio? ¿Por qué el eritro se registra a la penicilina? Acuérdense de los mecanismos de resistencia. El mecanismo de resistencia para la penicilina, ¿cuál es? La modificación de la PVP, de la proteína ligadora de penicilina. El mecanismo de resistencia para penicilinas es la modificación de la proteína ligadora de penicilinas. Y el mecanismo de resistencia para las cefalas porinas es las beta-alactamases. Entonces, no tiene nada que ver que sea resistente a penicilina con que sea resistente a ceftrazona. No piensa que como los dos son del mismo grupo, van a tener la misma resistencia. Pueden confundirse, ¿no? Penicilina, ceftrazona, los dos son del mismo grupo. Pueden tener nada que ver. Es ceftrazona. Y ello se explica por lo siguiente, como les mencioné. En el caso de las penicilinas, el mecanismo de resistencia es la modificación de la proteína ligadora de penicilinas. Que es distinto al mecanismo de resistencia de las cefalas porinas. Por eso que en la meningitis resistente a penicilina se da ceftrazona. De acuerdo que lo conocen. A ver. Barón de 61 años de edad. Que refiere a 16 meses que tenía moderada anorexia. Pérdida de peso. Presenta no asesoramiento, río intestinal normal. Hace 2-3 meses tiene parestesias, sensación de acorchamiento en ambos pies. Que le dificulta la marcha. No refiere debilidad muscular. En la exploración física se aprecia en buen estado general. Marcada palidez, cutanio-mucosa. Ausencia de ganglios. Hemoglobina está en 8. BCM-122. Lecocito 7000. Plaquetas normales. Morfología de sangre con macrocitos. Hipersegmentados. Vitamina B12 en 30. Valor normal es entre 100 y 200. Y ácido folio 14.4. Va de 5 hasta 30 me parece. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una mediana de la clásica. Ya, pero acá lo que tienen que ver es que cosa. El volumen corpuscular medio. El valor, acuérdense que va de 80 hasta 100. 80 a 100. Cuando el volumen corpuscular medio está alto, es una anemia macrocítica. Ya, pero acuérdense que la característica de la deficiencia de la vitamina B12 es que el BCM suele estar más de 120. Ya, la característica de la anemia por deficiencia de la vitamina B12 es que el BCM está más de 120. Ya, si está entre 100 y 120, 110, 108, tiene que pensar en otras causas de anemia que causa con BCM alto. Como cuáles, que otras anemias se pueden causar aumento de volumen corpuscular medio, que no sea de deficiencia ni de B12 ni de ácido fólico. El hipotiroidismo, una. ¿Qué más? Hacemólisis, el embarazo, pacientes con cirrosis y alcohólicos. Alcohólicos, cirrosis, embarazo, hemólisis, el hipotiroidismo, son causas de anemia con aumento de volumen corpuscular medio. Pero ya saben que si le encuentran más de 120, la primera posibilidad siempre es anemia megaloblástica. Ahora, acuérdense que la anemia megaloblástica no solamente usa a veces con anemia, también puede usar con bicitopenia o pancitopenia. ¿Ya? Anemia megaloblástica puede usar con bicitopenia o con pancitopenia. Es más, si ustedes encuentran un anciano con pancitopenia, lo primero que tienen que pensar, no es linfoma, anemia plástica, no. Esa anemia megaloblástica, cursan con pancitopenia o bicitopenia. ¿Ya? Siempre guíense por las constantes. Si está en más de 120, lo más probable que hay de seguro es que sea por deficiencia de B12. ¿Ya? Si está en 110, pensar en otras causas de anemia megaloblástica. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? Falta de ingesta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no? ¿Cómo es? Alimentos, qué cosas. ¿Por qué no? Es la enfermedad autoinmune. Los anticuerpos contra las células parietales y antifractor intrínseco. ¿Eso qué cosa es? La anemia perniciosa. La anemia perniciosa no es otra cosa que la anemia megaloblástica de causa autoinmune. La anemia perniciosa no es otra cosa que la anemia megaloblástica de etiología autoinmune. ¿Ya? Eso significa anemia perniciosa. Anemia megaloblástica de etiología autoinmune. Donde hay anticuerpos, anticegulas parietales y antifactor intrínseco. El problema es que los anticuerpos se pueden producir una gastritis atrófica. Y esa gastritis es un factor de riesgo para NM gástrico. ¿Ya? Si encuentran por endoscopía de gastritis atrófica, es un factor de riesgo para NM gástrico. ¿No? Hay que hacer endoscopía de control cada seis meses o al año. Entonces, la pregunta. ¿Cuál es el origen más probable de la enfermedad del paciente? ¿Qué responderían? ¿Ya? ¿Cuál? En el caso anterior, hemos concluido que es una anemia megaloblástica. Te preguntan. ¿Cuál es el origen más probable de la enfermedad del paciente? ¿Cuál sería? ¿Neoplasia? No, les he dicho que es la causa más frecuente de anemia megaloblástica. ¿Cuál es? Es la anemia perniciosa. Es la enfermedad autoinmune. Los anticuerpos. ¿No? La causa más frecuente de anemia megaloblástica es la etiología autoinmune, o sea, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa no es otra cosa, recuerden, que la anemia megaloblástica es de causa autoinmune. ¿No? Bueno, acuérdense que las gacetas crónicas son de dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo B es la que asocia helicobacter pylori, helicobacter pylori. Y la tipo A es la que asocia producción de anticuerpos. Anticuerpos. ¿No? Y la perniciosa, como les dije, es la causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12. ¿No? Esto, acuérdense que esta, esa enfermedad, como es autoinmune, se asocia también a otras enfermedades como cuáles. Antitis reumatoide, se asocia con lupus, con vitíligo y con hipotiroidismo. ¿Por qué? Pues acuérdense que la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿cuál es? La tiroiditis de Hashimoto. El Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿no? En el Perú y el mundo. Y es de causa autoinmune. Por eso en todo paciente que tengan con aneda perniciosa, siempre le descartan hipotiroidismo. Le piden hormonas. Porque el hipotiroidismo puede ser causado por Hashimoto. Y el Hashimoto es de causa autoinmune. 68 años, conducido a emergencia en coma. Los exámenes leves arrojan presión arterial 90-50, 1-56, que se destina 3.5, glucosa 115, sodio 221, PO270, bicarbonato 20, pH 7.39, PCO 2.31, volumen de 500 subordinario en 24 horas. El diagnóstico más probable sería coma por, ¿qué marca viene ahí? Falla renal, acidosis lácticas, hemorragia, hiponatremia, hiperosmularidad. E puede ser, podrá ser E. Acuérdense que cuando tienen razón de conciencia, tienen que ver si tienen signos o no de focalización. Y la focalización te da los sagrados, tumores, hemorragias, ¿no? Y este paciente no tiene parecia de ningún tipo, ¿no? Probablemente no sea esto. Acidosis lácticas podrá ser. ¿Cómo es el pH? Está en el rango, no hay ningún problema, ¿no? Y también miren el bicarbonato, es en 20. Para que una acidosis te dé alteración de la conciencia, tiene que ser severa, ¿no? Bicarbonato menos de 10, pH menos de 7.2, falla renal. ¿Tiene falla renal? Sí tiene falla renal, pero no te justifica una alteración de la conciencia. Las, las, este, encefalopatías urénicas, por lo general se presenta con gloria más de 200, 180, 200, hacen encefalopatía urénica. ¿Qué nos queda? Aumento de la osmularidad o sodio bajo. ¿Cuál creen que es? Hiponatremia, ¿no es cierto? Acuérdense que el principal determinante de la osmularidad es el sodio. Y si el sodio se encuentra abajo, esto no puede ser aumentado, ¿no? Hiponatremia, ¿no? Para que se den cuenta nuevamente de que en todo paciente con razón de la conciencia deben de tomar electrolitos. Entonces, hiponatremias.